La Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de California rechazó hoy el pedido del expresidente Alejandro Toledo, acusado de recibir 35 millones de dólares en coimas por parte de Odebrecht para suspender su extradición aprobada en primera instancia por el juez Thomas Hickson. Con este resultado, el Departamento de Justicia de Estados Unidos puede requerir al juez Hickson que disponga la detención de Toledo Manrique para que finalmente sea entregado a las autoridades peruanas.